En un día de acto simbólico con autoridades del gobierno de Estados Unidos se resaltó la certificación a Casa Intermedia que opera en San José Pinula. Justo nos encontramos en Casa Intermedia en jurisdicción de San José Pinula en donde se realiza lo que es un acto protocolario en torno a la inauguración y también lo que es la especialización de este centro de reinserción. Cabe señalar que cuenta con una certificación internacional para la reinserción de menores en conflicto. Recordemos que estas eran las instalaciones de hogar Virgen de la Asunción, sin embargo luego de los procesos técnicos y bajo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos se ha logrado crear este nuevo centro en donde se estará atendiendo a menores en conflicto y también abordando principios con el fin de lograr su reinserción. Es importante resaltar que se ha cumplido con 131 estándares a nivel internacional, lo que le permite a esta casa ser un referente de los centros juveniles a nivel mundial y también en la región. Asimismo cuenta con una certificación importante. Asimismo a la fecha se resguarda en promedio a más de 30 adolescentes en conflicto. Es de resaltar que también se está trabajando en la próxima inauguración del centro especializado en reinserción que estará en el mismo centro. En este momento participan autoridades del gobierno de los Estados Unidos encabezadas por el embajador Tobin M. Bradley y también autoridades de INL y SBS que están formando parte de este proceso de acto simbólico de reconocimiento de esta certificación. En donde lo que se busca es apoyar a los jóvenes en conflicto a través de distintos procesos de reinserción a la sociedad. Esto forma parte de los protocolos que en este momento se abrinda al gobierno de los Estados Unidos en colaboración al gobierno de Guatemala en donde se está resaltando este tipo de proyectos. Con imágenes de Carlos Morales informó Daniel Collín. Bien, mucha atención. Vamos a hablar en este momento también de las acciones que realizan las autoridades guatemaltecas con el objetivo de garantizar la integridad de los menores de edad en conflicto con la ley. Es un proceso, eso es relativo. Hay alrededor de 35 jóvenes que están ya en una etapa previa a la vida independiente. Hay perfiles que hay que llenar ciertos criterios, ciertos estándares para que ellos puedan, de la privación de libertad, pasar a esta casa intermedia para que luego puedan egresar y puedan ubicarse en la comunidad, en alguna actividad productiva. Aquí hay jóvenes que están en diferentes niveles, están aprendiendo algún oficio, están recibiendo educación formal, informal. Hay algunos que van a la universidad. Es decir, el proceso varía de cada uno de los individuos y eso va a depender de su grado de compromiso, de identificación. Y precisamente las autoridades de la Embajada de Estados Unidos explicaron que con el modelo de caza intermedia existe interés dentro del sistema penitenciario para el impulso del mismo programa. Justo de saludarle, estimado televidente, y es que Guatemala cuenta con un modelo único de gestión juvenil para privados de libertad o en situación de proceso de reinserción social. Asimismo, autoridades del gobierno de los Estados Unidos indican que con este apoyo que se ha brindado a través de caza intermedia, se busca impulsar dentro del sistema penitenciario para evitar o reducir los índices de criminalidad. Ante ello, autoridades del sistema penitenciario detallan que este modelo juvenil podría aplicarse a cinco centros de privados de libertad. Y algo similar, ustedes pueden adaptar para los centros adultos. Y hemos hablado de eso con el director y él dice, yo quiero, yo quiero empezar mañana. Mira, su influencia, su inspiración. Compartimos la visión del presidente Arrebro, que el control de los centros de privación de libertad asegura las calles. Y hemos visto eso en otros países, por ejemplo, en México, después de la acreditación, han bajado los secuestros y las extorsiones por más de 60%, 60 a 90% en algunos estados que han acreditado sus cárceles, sus centros de privación. Y eso es impactante. También han reducido las cifras de motines, de escapes, de riñas, de muertos dentro de las cárceles. Los autoridades del gobierno de los Estados Unidos están abiertos a cooperar dentro del sistema carcelario para mejorar el sistema de reinserción a través del programa que se implementó en Casa Intermedia y que es único a nivel mundial. Con imágenes de Carlos Morales informó Daniel Collín. Gracias, Daniel, por esta información que trasladas respecto a lo que han indicado las autoridades de Estados Unidos, refiriéndose específicamente a esta atención en la Casa Modelo de Intermedia, debo decir, en donde se existe este interés para también aplicarlo en el sistema penitenciario.